Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en este guía tutorial por así decirlo te voy a enseñar los mejores pals para plantar en pal world Como ya sabéis plantar en pal world es importante porque ayuda a los jugadores a sembrar semillas para cultivos como el trigo y la lechuga También encontraremos vallas al inicio de nuestra aventura Así que aquí te voy a dejar los mejores pals para ayudarte en todo este proceso Así que dicho todo esto vamos a empezar Bueno en pal world los jugadores van a ser responsables de cumplir con muchas tareas o eso o se mueren una de dos vamos Entonces trabajos como la minería, la tala, la plantación son algo del día a día Y el juego de pal pues cuenta con varias semillas que se pueden plantar como la palla, el lechuga, el tomate y el trigo Eso más para adelante si tenéis alguna duda me lo dejáis en los comentarios Y haremos un vídeo más extenso sobre la plantación Las semillas se pueden comprar a los comerciantes y se plantan para luego aprovecharlas como ingredientes en tu receta y así tus pals Y tú no vais a pasar hambre Luego por otro lado si quieres llevar a cabo el proceso de lo que es plantación y acelerar el proceso Pues vamos a ver la lista con los mejores pals para plantar en pal world En el número 6 tenemos al broncherry, el elemento hierba y la habilidad es que es demasiado cariñoso Y la actitud para el trabajo es plantar de nivel 3 Y te voy a decir por qué, el broncherry es una gran elección para plantar porque no se distraerá con ninguna otra actitud de trabajo O sea que no va a hacer otra cosa que plantar Vale la pena aparte incluso viajar con este pal al terreno verde montañoso hacia el centro del mapa Porque también puede aumentar la capacidad de carga, o sea lo puedes usar como mula Por otra parte tenemos al lilin, el elemento hierba igual Es habilidosa y es diosa de la cosecha Es una máquina para la cosecha La actitud para el trabajo tiene plantación nivel 4 Trabajo manual nivel 3 Medicina nivel 3 Y recolección nivel 2 Teniendo en cuenta que el lilin tiene un nivel 4 de actitud para el trabajo de plantación Es con diferencia la mayor y la mejor pal para el trabajo Y también lilin cuenta con una habilidad de trabajo manual Medicina nivel 3 Habilidad de recolección nivel 2 Y esta combinación la convierte en una pal muy completa para un montón, multitud de diversas tareas Por otro lado tenemos a petalia Vale, es elemento hierba igual Y la habilidad que tiene es la bendición del espíritu de la flor La actitud para el trabajo cuál es Plantar nivel 3 Trabajo manual nivel 2 Medicina nivel 2 Transportar nivel 1 Recolectar nivel 2 Y bueno, aunque tiene muchas actitudes para el trabajo Y sobre todo la habilidad de plantar nivel 3 El problema que tiene es que solo vas a poder encontrar en una ubicación En el spawn de la isla del santuario de vida silvestre O sea, en el sur La vais a encontrar ahí Y la verdad es que no va a ser fácil encontrarla Porque solo tiene un spawn Y puede ser beneficio en varias áreas La verdad es muy buena para estas cosas Por otro lado tenemos al mosanda El mosanda también es un elemento de hierba Y la habilidad que tiene es granadero panda Vale, pues se dedica a tirar granadas La actitud para el trabajo es muy buena porque tiene plantar nivel 2 Trabajos manuales nivel 2 Arrastrar nivel 2 Transportar nivel 3 Y aunque tiene una actitud para la siembra de nivel 2 Mosanda también es conocido por su habilidad de compañero O sea que panda granadero también te ayuda en los combates Este hace que un lanzagranada dispare rápidamente Mientras mosanda está siendo montado Su habilidad activa es disparos potentes Ametralladoras semillas También lo convierte en un gran compañero de batalla O sea que lo tienes multiuso Puede servirte para plantar como compañero de batalla En el número 2 tenemos a Capriti A la cabra Capriti Elemento hierba Habilidad recolección de vallas Se dedica a recolectar vallas Actitud para el trabajo Plantar 2 Cultivar 1 Y pues cultivar 1 Son las vallas rojas Afortunadamente Capriti es uno de los primeros compañeros de tipo hierba Que encontrarás al empezar a jugar en Palwolf Puedes encontrar a Capriti en muchos lugares Incluyendo la isla occidental del archipelago Brisa Marina Y la isla Viento Helado Además de plantar también tiene una habilidad de nivel 1 Que da vallas rojas Pues aparte de plantar Yo creo que este va a ser muy fácil de capturar Así que te lo recomiendo como número 2 Y tenemos en el número 1 El increíble y el más difícil creo yo Uno de los más difíciles de capturar Estamos hablando del Mamorest El Mamorest o el Mamut Vamos, el Mamorest Este es un elemento de hierba Y la habilidad de compañero es una trituradora de Gaia Actitud para el trabajo Plantación 2 Leñador 2 Minería 2 Y es un ejemplo de Pal polifacético Que sirve para todo Teniendo en cuenta su habilidad de nivel 2 En plantación, madera y minería O sea, te sirve para plantación Para madera Para minería Y se puede encontrar Nada más empezar seguramente encuentres alguno Pero se puede encontrar en el norte Sureste Sur Y algunas regiones occidentales Capturar un Mamorest No estaría fácil Como te he comentado Pero recomendamos capturarlos con hipersferas Y usando ataques de tipo fuego O sea, que al empezar Pues te aseguro que no vas a poder capturarlos Porque te va a costar un montón Pero ya te digo que capturar este Nada más empezar Tienes un nivel 30 y pico al acecho Y de un golpe te mata Pero vamos, de una manera Que no es ni normal Vamos, aunque le des sin querer Va a ir a por ti Hasta que te mate Por otro lado Decirte también Este lo hemos dejado como el nivel 1 El Mamorest Pero si tú te sabes alguno mejor Pues me lo dejas en los comentarios Porque yo creo que el top 6 Este de plantación Está bastante bien Y bueno, pues yo creo que con esto No vas a tener ningún problema A la hora de plantar Recolectar E incluso en el número 1 Mamorest Pues está como por ejemplo Para la tala del árbol Lo que es la madera y la minería O sea que Este es un ejemplo en verdad El número 1 De que este pal Vale para todos los trabajos Que no quieras hacer tú Así que nada chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Si es así Pues ya sabes Dale un like Suscríbete al canal Si no lo estás Y déjame en los comentarios Cuál es el pal Que tú usas para la minería El que tú usas para la plantación Y el que tú usas Pues para la madera Así que nada chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Dale un like Suscríbete al canal Si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 ¡Suscríbete!